Y nosotros estamos de vuelta pidiendo para que nos puedan bajar un pilar, para poder tener luz. No tuvimos ninguna respuesta del municipio, como habían dicho que habían hablado con nosotros, nadie se acercó todavía a hablar con nosotros. Así que bueno, estamos esperando a esos que nos den respuesta, así que hasta ahora estamos cortando, hasta ahora que no nos den respuesta o no venga alguien del municipio, alguien a darnos respuesta, no nos vamos a ir, vamos a seguir cortando ruta. Así que ahora estamos todos los vecinos, aparte tampoco queremos que nos regalen nada, nosotros queremos pagar impuestos, pagar el agua, lo que tengamos que pagar, y tampoco nos queremos ir porque hay casas de material que están hechas, que si nosotros nos vamos, esos materiales, ¿quién nos va a pagar? Nosotros hemos invertido mucha plata en muchos materiales y tampoco queremos que nos regalen nada. Si nos dan, queremos pagar la tierra para poder tener algo de nosotros también y que nos den respuesta ellos al municipio. Así que acá estamos con el vecino Santiago, ¿estás bien? Así que hablas. Hoy no están teniendo entonces ningún acceso al servicio básico. No, no hemos tenido nada, hemos ido al municipio, hemos presentado las notas, pero ninguno, no han recibido la nota, pero no los han atendido directamente. ¿Quién específicamente les recibió la nota? No los dijo el nombre ni nada, pero nos recibió la nota, dice que se iba a entregar y que después nos iban a llamar para atendernos. Hemos dejado el número de la referente para que le llamen y nos den algo, pero no hemos tenido respuesta hasta ahora. ¿Qué les parece particularmente que no tengan respuesta de parte del Estado? Y nos sentimos discriminados. Nos sentimos intercesalmente discriminados acá, así que necesitamos que alguien venga y nos dé alguna respuesta, que nos dé algo coherente, ¿no? Que nos diga si les vamos a poder ayudar con algún pilar o dos pilares para poder tener buena luz para la calefacción de las criaturas que hay acá. Bueno, son muchas familias, ¿de cuántas personas más o menos estamos hablando? Estamos hablando más o menos de 30 familias, más o menos acá. Y con respecto a las medidas de lucha, si esto continúa y no tienen respuesta, ¿van a seguir? Exactamente, vamos a seguir hasta que nos atienda o nos den una respuesta. Muchas gracias. No hay por qué.